¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los partidos del sábado son Veracruz-Atlante, son también Cruz Azul-Santos. Cruz Azul-Santos. Ese, la verdad, va a estar bueno. Y Tigres-Pachuca, León-Atlas y con ese cierra la jornada del sábado. Entonces, Veracruz-Atlante, Cruz Azul-Santos, Tigres-Pachuca y León-Atlas. Vamos primero con Cruz Azul-Santos y cerramos con un León-Atlas. ¿Les parece? Me parece. Muy bien. Correcto. Cruz Azul frente a Santos. ¿Cómo ven Cruz Azul? Cruz Azul que, bueno, la primera jornada, bueno, sí, la primera jornada. Estuvo aburridísima. Pero para mí es una visita difícil de Santos porque Cruz Azul sin duda tiene que mejorar muchísimo y tiene que demostrar lo que realmente quiere ser este torneo. Santos viene, pues, digamos, de no hacer su mejor partido contra las Chivas, pero de todos modos podremos ver ya un mejor Santos, ojalá. Sí, seguramente vamos a ver. Y Cruz Azul que, bueno, también tiene que agarrar ritmo y encontrar la posición ideal y los movimientos que se esperan de Marco Fabián, ¿no? Claro, sí, ¿no? No los movimientos que vimos en redes sociales donde nada. No, ni movimiento de tarro, ¿no? Por favor, no. Bueno, no, dependió la directiva. Me parece que muy bien. A diferencia de Chivas cuando le decían, es que cómo te vas de fiesta, bla, 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 bla. Acá es, los jugadores ya terminaron de entrenar, ya hicieron su trabajo, se pueden divertir sin ningún problema. Hay una persecución hacia nuestro jugador y dejan de molestar. Así pareciera. Así es. Pero partidos interesantes. El otro, León contra el Atlas. León Atlas, ¿qué tal? El campeón contra el Atlas que está en serios problemas de descenso, que se han metido. Llegó Heriberto Ramón Morales en la semana a tomar el puesto de director deportivo del Atlas, dejando a María. Que lo había hecho muy bien en Monarca. Exactamente, y parece que le están metiendo porque ese Atlas necesita que tengan resultados de manera inmediata. Tiene una situación apremiante. Realmente, ¿cómo veis el partido de la semana pasada de Atlas? No. ¿Se vio un cambio completo? No. Señores, ustedes que vieron el partido, señoras aficionados, ¿se vio un cambio? Es que también no hay tiempo. Con todo el plantel y con el nuevo técnico y con la nueva directiva y todo, ¿se vio realmente un cambio? No, a la verdad no. Es que no hay tiempo. No han tenido tiempo de hacer... No, sí tienes tiempo, Jimena. Y León, que tampoco dio un buen partido para... Y León tampoco, ¿eh? Vamos a ver si tiene... Para mejorar en ciertas cosas, sí hay tiempo. Sí, eso sí. El partido de Toluca, Monarcas y Chivas Jaguares sonarían como lo más interesante de la jornada del domingo. Pero pues así que digas que qué ganas de ver para qué si tenemos las series divisionales de la NFL, vámonos. Bueno, tampoco se hace así. Aparte suena de distintos horarios, ¿no? Sí. De las 12 del día suena bastante interesante de Toluca, Monarcas. Seguramente ya va a ser un mejor Toluca, más embalado, con Cardoso que viene obviamente de jugar semifinales o cuartos de final del torneo anterior. ¿No afectará, perdón, Emanuel, no afectará la noticia que se dio de que Ciña deja a Toluca? No lo creo. No lo creo. Va a seguir igual. Va a seguir igual. Que Ciña lo dijo, yo me voy de Toluca, he terminado el torneo, pero quiero jugar un año más en México. En lugar de afectar, yo creo que va a motivar. Ya no está teniendo la regularidad que tenía antes, ya no lo está tomando tanto en cuenta. Tiene que ir a un equipo de un poco medio pelo más abajo. Y habrá que ver qué pasa con Chivas. Bueno, Chivas que dio un buen partido, Carlos Fierro, que fue el mejor. Fue el jugador del partido, Carlos Fierro. Y a ver si le siguen respondiendo los refuerzos. Bravo metió gol. A ver qué tal, a ver si sigue. Bravo metió gol y Israel también metió gol. O sea que los refuerzos le están respondiendo a las Chivas. Castro, qué bueno que te fuiste. Te trajeron a Chivas para eso. No te extrañamos. Quimenitas, nos sacamos el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Disfruten mucho la jornada del deporte, del NFL. Tenemos liga en MX y así. Todo. Aquí no le vamos a pasar el cheque. Iván, qué bueno que ya te sentiste mejor. Ya un poquito mejor. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y tenemos un fin de semana bastante lleno de acción. Entonces vamos a disfrutarlo, ¿no? Ah, no digas esa frase. Oh, bueno, pues. No, lleno de gambeteros. A mí se me hace que el señor le pasó sus patillas aquí. Sí, señor Manuel Pimentel, muchas gracias. Nos vamos, gracias. Mañana en el estado de Azteca. Vamos, nos vamos, echenme el balón. La final sub-15 va a ser gambetero. Bye. Gracias, producción. Gracias, producción. Gracias, producción.